¡Hola! ¿Cómo están? Ya regresamos de nuevo aquí al canal de Sentidumbre Como ustedes podrán ver, ya no necesito decirles de qué se trata, no son tortillas de harina Aquí tenemos a Don Chano el panadero Sobando la masa, preparándola para hacer unas conchas, creo yo que unas conchas ¿Qué vas a hacer? Pan Pan, sí, pero ¿qué pan? A ver qué sale ¿Cómo que a ver qué sale? Sí, es masa de conchas, pero salen muchas figuras Bueno, pues aquí tenemos a Don Chano Ahorita regresamos con Don Chano ya que esté haciendo las conchas ¿Es puro pan qué? Martes a mano Eso Hecho a mano por las manos de Don Chano Ahí está Don Chano Barrales Y lleva, este sí tiene que llevar huevos Lleva muchos huevos ese pan, dice el panadero, yo no lo dije Ahí lo tienen Yo creo que sí está medio duro Bien cacheteada la harina para que salgan buenos los panes Hagan de cuenta Bueno, a lo mejor uno se van a imaginar una cosa, otro es otra Ahí está Ahí está Don Chano amasando la harina La masa, la estira, luego la vuelve a estirar más No sé qué tenga que ver eso, pero algo debe de tener que ver ¿Para qué es la estirada? Para ver si ya está lista, elástica Bueno Sigue la amasada Bueno, pues una harina ya estuvo, seguimos con la preparación de la que sigue Creo yo que va a ser otra Porque Ahí está poniendo La azúcar para las conchas Y de algo lleva Para la costra ¿La qué? Costa O para la costra Dios que las únicas costras que conocieran otras Ahí estamos, ahí estamos Con el panadero Don Chano de Ad Puebla De Cuatzingo Puebla Arima, azúcar Y de Manteca Bueno El que sabe la receta, se la lo que buscamos la manera que les pase la receta Secretos de Familia O Secretos de Familia Bueno Bueno, ahí está Eso Cada año una Para Día de Muertos Era algo tradicional Para Día de Muertos Vamos a ir amasando otra cosa Ahorita volvemos ya que esté lista Para que vean como va quedando el proceso de las conchas Bueno, pues ya dice el panadero que la costra ya está hecha Vamos a ponerle colorcito Pues solamente el panadero es el que sabe lo que está haciendo Dice que le va a poner colorcito Ahora miro re bonita, así blanca Pero dice que le va a poner un colorcito Perrón Un colorcito perrón Ya dice que luego en otros videos vamos a hacerles Vamos a hacer el pan con todas las recetas Para que lo hagan en la casa Es aquí porque lo hizo ahí de carrerita Dice que porque no tenía nada que hacer Sabe que saca de una cajita Está echando unas botellitas de tequila Pero no sé qué será Venga aquí Órale Es el colorcito Si que sale Está duro hacer el pan Por eso cuesta Por eso no lo regalan en la panadería Ya Ahí está Don Chano Haciendo la cáscara con color ¿Cáscara? O costra O costra Bueno, casi lo mismo A papel enterado Para poner los panes Si no se tegue Bueno, si es que el que sabe, sabe El que sabe, sabe Aquí seguimos con la preparación de las conchas Yo no sabía que tenían que ir pesadas Para que salga más pareja Por si acaso quieres poner tu negocio No se me pase la receta No se me pase la receta ¿Cuánto tienen que llevar cada bolita? A gusto de cada quien Yo no se me pide que hacer Yo voy a hacer pequeños 80 gramos Puede ser menos Puede ser nada Eso sí Ahí está Don Chano Preparando el pan, Don Chano, el de Coaxinco, Puebla ¿A quién le manda saludos? A Rogelio A todos los enviados A todos los guarachudos Ya Bueno, volvemos ahorita ya con el otro proceso Este es el proceso del boleado ¿Qué bolear no era otra cosa? Tratalo con cariño Vamos a tratar de hacer otra cosa También Ya luego vamos a hacer un video con todas las instrucciones De las recetas exactas Eso fue porque cayó de repente el panadero No tenía nada que hacer No estábamos preparados Para estos menesteres El tapado de la concha El tapado de la concha Ahora le va quedando con madres Y hablando de la concha ¿Tú sabes cuál es el colmo de un panadero? ¿O tú como panadero? Sí ¿Cuál es? ¿Tú hijas se llame concha? ¡Eh! Vivir yo el panadero Míralo, míralo Como que hacía tortillas, ¿sabes? En Coaxinco Todo bajo control Lo que sí sé Lo que sí sé Desde que empezó Ha sido de puro Nalguear y nalguear Y nalguear el pan Pues es lo único Que ya hace uno Aunque sea con el pan Se conforma uno Ahí está Ahí está Ahí está Don Chano El panadero Ya Ya tiene listas Las primeras Estas son Con azúcar Blanca Y Estas no sé Que serán ¿Qué pronto se te cobre? ¿Qué? Eh, por el aire Que le... Ah, bien Bueno Bueno, pues ahí Seguimos y seguimos Ahora dice Que va a ponerle La camisa amarilla No es la camisa negra Así es que ya saben Por qué dan caro el pan Porque si tiene El buen trabajo Eso que dice Don Chano Que es mucho trabajo Hacer pan A él le encanta El guato de hacer pan ¿Y por qué no hace el champurrado? No, ya que está el pan Vamos a hacer un champurrado Un cafecito Un champurrado perrón Un champurrado perrón Y un pan con madres Así es que Esto va a salir A todo dar Al camarón Le gusta comerse el pan ¿Creen que no más a mí? Jajaja Se me hace que también A los que están aquí Saliendo en cámara También A ver la cocinar ¿Qué va a preparar ahora? Para más tarde Unas ricas enchiladas Al estilo mío Y el pan es al estilo de Don Chano También Sí Rallar las conchas Marcarlas Marcarlas O rayarlas Yo creo que es lo mismo Bueno, hasta para rayarlas el guarachín Ahí quedó Ahí vamos Ahí vamos Poco al paso Poco al paso Si anda lejos Bueno ¿Qué más sigue? ¿Qué procede? Avanza Esa ya está lista Esa fue la que se estaba estirando y estirando hace rato No la misma Más que esa otra parte ¿O es la misma masa? Sí ¿Y qué vas a hacer allí? ¿Conchas o qué? Vamos a tratar de hacer una receta que en día era en pan a concha ¿Qué es eso? Empan a concha Empan a concha Una empanada Una empanada Que era concha Por eso se llama empan a concha Y no sé qué le está echando allí Pero se ve bueno eso Se ve que van a quedar con madres esas conchas No, volvemos No, conchas Empan a conchas Y volvemos ¿Verdad Don Chano? No sé No sé Pero se mira que van quedando bien bonitas esas cosas A ver Ojalá que así sepan Como se miran de bonita Si Ya se lleva de dos De dos sabores Muy bien Es como que por ahí andan haciendo ruido Mientras que el panadero sigue haciendo sus empanaconchas Ahí las lleva y las lleva ya El horno ya se está preparando para cocinar el pan Ya está prendido Ya está listo Así es como las mueve Don Chano ¿Las conchas o qué? Las manos Las manos, no sean mal pensados Está enojado Don Chano, no le voy a dar la cara a la cámara Yo no sé por qué Estoy concentrado en mi trabajo Mándale saludos a tus seguidores Los que vas a tener Un saludo para Puebla Todos los guarachudos El barrio de los guarachudos Ya estás peinado Pueden ver ya salieron los primeros Y aquí Don Chano está contento Porque si le salieron las conchas Miren nomás Ahí nomás Miren nomás como salieron Y vamos con las que siguen Estas son las amarillas Nada más que se atravesó el panadero Disculpen Me dio la espalda el panadero Ahí están las primeras Por aquí está una que va a hacer un pan ranchero No sé qué está haciendo ahora A tratar de hacer un pan de serie No lo hubieras hecho No lo hubieras hecho Sí, pero no lo he grabado Ahí está el proceso Las trenzas esas Es mucho, 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 mucho Muy laborioso Esto de hacer el pan Dejamos reposar un poquito Le damos una embarrada De huevo Se le pone ajonjolí Se le ponen pasas En nueces Depende del gusto De cada quien No es Si es o no es Si es Bueno, ahí está el huevo Ya está listo Para embarrarlo Aja Algo es que el panadero Y no lo halla Esta cosa Esta cosa ¿Cómo se llama? Una brocha Una brocha panadera Una brocha panadera Para embarrar Vamos a una embarrada Ahorita Esperamos que Le denle un poquito Y le damos otra Por favor El estorbante Que atienda El horno Bueno Ahí está el proceso Ahorita regresamos Vamos a seguir Cocinando Más pano Turo Más pano Ahí sigue Sigue la tentación Mira, mira nomás Como a mí me gustan Ahí está el pan Recién salido del horno Hechas por este señor Don Chano Alias el huarache de Huectingo Aquí cerramos con broche de oro Dicen que este es pan de feria O pan ranchero Algo así Miren que bonito quedó Híjole ahorita con un chocolate O ya he perdido un café Bueno miren como quedó el panadero Después de haber hecho todo ese pan Miren este es el resultado final Este y el otro que está ya aquí Ya les voy a mostrar ahorita allí Así quedó Para la próxima vez Don Chano les va a dar la receta Exacta de cuánto lleva Cuántos huevos Cuánta harina Y cuánto todo Todo al mundo